Muchas gracias a la Fundación Mar por invitarme a hablarles de este personaje que ha ocupado y sigue ocupando gran parte de mi vida, aunque en algún momento de esta vida mía pensé que ya lo iba a dejar por un tiempo. Pero las cosas no son así y en realidad me alegro de poder seguir hablando de este personaje extraño y muy singular. ¿Quién no ha oído hablar de Ramón Llull o de Raimundo Lulio? Que sería el nombre que se utilizó en Castilla, por ejemplo, en la Universidad de Alcalá. Cisneros creó la que sería la primera cátedra luliana de la península ibérica y hubo una gran tradición de los estudios y de las traducciones sobre este personaje del que hoy les quiero hablar sobre todo en relación a estas imágenes de la vida. Porque qué mejor que acercarnos a él y a su pensamiento a partir de un documento extraordinario. De Llull sabemos bastantes cosas. Sabemos que nació en Mallorca, tres años después de la conquista, después de tres años de ocupación o de asentamientos musulmanes en Mallorca. Él nació ya en Mallorca, de una familia catalana, de la costa de Barcelona. Seguramente su nombre no era Llull, sino que era Amat, es decir, Amado. Y esto es muy interesante, no solo en términos psicoanalíticos, porque él escribió el libro del amigo y del Amado. El Amado es una figura o incluso una alegoría de la divinidad con la que él juega en cierto modo. Como les decía de Llull sabemos bastantes cosas porque en 1311, Llull muere en el 16, de ahí los 700 aniversarios de la muerte de Raimundo. Hacia 1311, Llull tiene uno de los discípulos más importantes de Llull en Europa. El desconocimiento de Llull en la cultura española es seguramente inversamente proporcional al interés que hubo en Europa, sobre todo en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra. Es decir, los grandes estudios sobre lulismo se han desarrollado y se siguen desarrollando en las distintas universidades europeas. Por ejemplo, en la Universidad de Friburgo, en donde yo estudié, hace ya 60 años, más de 60 años, que existe un Raimundo Lullus Institut en donde se editan las obras, la obra crítica de Ramón Llull en latín. Es decir, que hay un interés continuado sobre la obra y la figura de este personaje. Pero ¿quién era Llull y por qué en Alemania filósofos como Leibniz, por ejemplo, el descubridor del cálculo infinitesimal, un gran matemático, filósofo y también teólogo, llegó a escribir su disertación, es decir, su tesis doctoral en el año 1666, la Dissertatio de Arte Combinatoria sobre Ramón Llull. Quizás no dedicada a toda ella, Ramón Llull, pero fascinado. Estamos hablando de un Leibniz, de un matemático que a los 14 años empieza ya a escribir su tesis doctoral y muestra un gran entusiasmo por este sistema conocido como Ars Magna que se inventa este hombre, este hombre de Mallorca, que no tenía ninguna formación académica, puesto que no fue nunca a la universidad como estudiante, aunque después llegó a enseñar en la universidad, en la Sorbona, por tanto, la universidad más importante de Occidente en aquel momento. ¿Quién era este personaje? Como les decía, tenemos documentos, sabemos bastantes cosas porque tenemos, sobre todo, dos documentos. Uno, el que tienen en pantalla, se debe a este primer, seguramente primer discípulo en París, Tomás Le Messier, maestro en medicina y en artes de la ciudad de Arras, pero maestro en la Sorbona, que pocos años antes de la muerte de Leibniz, les decíamos en 1316, ya en 1311, constituye un círculo de admiradores, hoy diríamos de intelectuales, de profesores y bachilleres de la Universidad de París que se interesan por el pensamiento de Ramón y Lloyd. Un hombre, además, Tomás Le Messier, protegido por la Casa Real, dedicará, Tomás Le Messier, dedicará este brevículum, se llama, este manuscrito, este códice, de hecho, se lo dedicará a la reina Juana, la esposa de Felipe IV, de Felipe el Hermoso. Se lo dedicará para que no solo defienda la memoria y la obra de Ramón y Lloyd, de la que todavía no hemos dicho nada, ¿verdad?, sino que, además, para que quede testimonio de los momentos más importantes de la vida de Lloyd, que es de lo que vamos a hablar hoy, básicamente. Es decir, de los momentos, los hechos de la vida, porque considerando que los hechos de la vida son fundadores también de nuevos cambios o nuevos paradigmas de pensamiento que se producen en el siglo XIV, a comienzos del siglo XIV, pues en ese ángulo, ¿verdad?, en ese litoral del Mediterráneo Occidental, aunque después llegaría también a las grandes capitales europeas y también al Mediterráneo Oriental, puesto que Ramón y Lloyd viajó por todo el mundo de su época. Es decir, Ramón y Lloyd, un hombre que era mallorquín, como les digo, pero viajó por todas las ciudades europeas y llegó también hasta Siria, Tierra Santa, Chipre, etcétera. Tenemos dos documentos. Este códice que se compone en París, en torno al año 1311, que consiste en doce folios que introducen el resto del libro, del códice, en el que se explica la doctrina, es decir, la filosofía de Ramón y Lloyd. Pero como introducción al pensamiento van las imágenes. Porque, de hecho, este manuscrito es un manuscrito que pretendía poner la vida de Ramón y Lloyd en movimiento y pretendía poner en movimiento el corazón o la mente, hoy diríamos, el espíritu, de los que lo leían y que debían ser convertidos, no solo según la idea de una imitatio cristi, debían ser convertidos a la santidad de los hechos que están en la base de la vida de Lloyd, sino también al pensamiento, debían ser convertidos también al pensamiento de Ramón y Lloyd. Tenemos este documento, que es un documento, es lo que se conoce como un códex singularis, es decir, es un manuscrito único, no hay otras copias. Y este manuscrito, que encargó Tomás le Mesías seguramente a miniaturistas extraordinarios de la escuela gótica de París, porque un manuscrito así, en el siglo XIV, no existe comúnmente. Además, Lloyd y los que lo protegieron se dedicaron a escribir y copiar sus obras en buen pergamino. Uno de los grandes filósofos del siglo XIII, Tomás de Aquino, por ejemplo, el papel de las obras de Tomás de Aquino era bastante vasto, es decir, curiosamente, no se han conservado también las obras de Lloyd. Un dato interesante, que nos puede interesar así dentro de esta primera sesión de introducción, es que Lloyd es el filósofo del que hay más copias manuscritas, es el filósofo medieval del que hay más copias manuscritas, mucho más, por ejemplo, que Tomás de Aquino, o que de Dunces Couto, ¿verdad? Esto ya indica también hasta qué punto la pasión por las ideas de Ramón y Lloyd en Europa circuló. Tomás de Messier encarga este manuscrito, él escribe el texto, es decir, los comentarios, los resúmenes, se llama The Prediculum porque es una síntesis de la inmensa doctrina de Ramón y Lloyd. Ramón y Lloyd empieza a escribir hacia los 35 años, muere con 81 años, 82 más o menos, es decir, empieza tarde, ¿verdad? Como intelectual, podríamos decir, y sin embargo, llegará a escribir unos 300 libros, unos 300 libros de los que hemos conservado 263 títulos en latín, catalán y árabe. En árabe no se conserva ningún manuscrito, aunque hay textos, es decir, sabemos que escribió el árabe, que sabía el árabe, porque hay interpolaciones, ¿verdad? Y hay referencias internas en la obra de Ramón y Lloyd, y además hay testimonios también externos. Bien, tenemos este documento que se llama Verviculum y que sintetiza, como les digo, el pensamiento de Ramón y Lloyd, pero los textos que ustedes ven en estas viñetas, porque esto es un cómic, ¿verdad? Es un cómic. De hecho, es el primer cómic que en la tradición latina tiene globos de texto, ¿verdad? Sí, creo que se llama globos de texto, o bocadillos. Y en otras tradiciones hay algo parecido, sobre todo en la tradición persa, pero en la tradición latina es el primer códice del que tenemos noticia. Entonces, estos textos, ¿en base a qué fueron escritos? Y hoy, pasados los 80 años, escribe, y este es el segundo documento interesante, escribe lo que podríamos llamar hoy una autobiografía, un texto autobiográfico. De hecho, no lo escribe, lo dicta. Se lo dictó a los monjes de la cartuja de Beauvais, en París, en el actual lugar del Jardín de Luxemburgo, que era el lugar donde estaba la Universidad de París, en la montaña de Saint-Genevier. Porque Lloyd estuvo tres veces en París y cuando iba a París se alojaba siempre en la cartuja de los monjes y allí dejó gran parte de su obra como herencia. Es decir, los libros que había escrito Lloyd, muchos de los libros que había escrito Lloyd, los dejó en herencia. Y estos libros después pasaron a la Sorbona, a la biblioteca de la Sorbona. Y por eso después el pensamiento de Lloyd irradia en muchas direcciones en Europa, gracias a que estaban en el centro intelectual más importante de Occidente, como les decía. Entonces, Tomás de Mesía lo que hace es, a partir de los textos, de este texto que Lloyd dictó a un monje, a un cartujo, compone este manuscrito, que pasaré enseguida a comentar. Y seguramente conversó muchas veces con Lloyd porque sí sabemos que lo conoció. El texto autobiográfico es un texto del que tienen, hay traducción, hay una traducción muy reciente además, al castellano bilingüe, en latín y en castellano, con estas imágenes que yo paso. Por tanto, si alguien se interesa por leer el texto de Lloyd, que realmente tiene un valor enorme, pues es uno de los pocos textos de Lloyd que está al alcance del gran público. Este texto se llama, se titula, aunque el título es posterior del siglo XV, se llama Vida coetánea, Vida coetánea en latín. Es muy interesante, quien puso el título entendía muy bien que el pensamiento de Lloyd era un pensamiento coetáneo, es decir, contemporáneo, siempre contemporáneo, en la medida en que, por ejemplo, entendía contemporáneo Nietzsche, es decir, un pensamiento intempestivo y justamente en base o en virtud de ese no ser de su tiempo, pues lo es de cada tiempo, de todos los tiempos. Es una vida contemporánea, una vida para todos, no solo contemporánea o coetánea de su época. Tomás de Messier compone el texto y lo va, y por tanto, ilustrando con estas, porque creo que aquí sí que se puede hablar de ilustraciones, pero no solo de ilustraciones, de estas miniaturas. En realidad, aquí se podría utilizar una de las categorías que más se utilizan hoy, en fin, por llamarlo categoría, que es la idea de la imagen, la imagen en movimiento, pues característica, por ejemplo, del pensamiento de Deleuze, pero también de otros pensadores contemporáneos, porque, en efecto, nos ponemos en movimiento. En este primer folio vemos a Llull, a la izquierda, junto al lecho, y sabemos por la vida coetánea, que es así como empieza, porque toda vida empieza en el momento de la conversión, porque es la vida nueva, es el momento en el que uno nace, de verdad, nace el espíritu, en donde él está escribiendo un poema, está escribiendo un poema de amor, porque sí sabemos de Llull que, aunque no tenía formación académica, él dice de sí mismo que conocía el arte de trobar, el arte de trobar, es decir, el arte de componer versos, como los trobadores occitanos, y esto no es poco, no es, esto es muy importante, porque, de hecho, Llull será siempre un poeta, será un poeta de la ciencia, será un poeta de la tecnología, quizás ustedes saben que Ramón Llull es el patrón de la informática, de nuestros ordenadores, porque el sistema binario, en cierto modo, lo inventa él, en fin, el sistema binario es anterior y posterior a Llull, pero él le dio un aspecto muy peculiar, de esto hablaremos en el próximo día. Pues, Llull no tenía formación científica, pero conocía, es decir, no era un ignorante, conocía, era además de una buena familia catalana, es decir, una familia seguramente burgueses ennoblecidos, que fueron a la conquista de Mallorca con Jaime I de Aragón y que, como los caballeros catalanes y también del sur de Francia, de Perpiñán, que acompañaron a Jaime I en la conquista, pues hubo el repartimiento que dicen en Mallorca y, bueno, pues se repartieron la isla, vamos, por tanto era una familia bien asentada, comerciantes seguramente, pero tenía una formación, pues era una persona culta, seguramente, aunque esto algunos historiadores lo han puesto en duda, compañero de juegos, del que sería el infante Jaime, es decir, Jaime II, el que después sería también rey de Mallorca, tendría la sede en Montpellier, por tanto, una persona bien relacionada. Y él nos dice en su autobiografía que hasta la edad de 35 años, ya ven que es una edad simbólica, ¿verdad?, 32, quizás, 33, hasta esa edad pues llevó una vida disoluta, pues como todos los santos y todos los grandes hombres, como San Agustín, por ejemplo, pues le gustaban mucho las mujeres, aunque él estaba casado, estaba casado con Blanca Picaño y tuvieron dos hijos, Domènech y Magdalena, me parece que se llamaba la hija. Y, bueno, digamos que no estaba muy atento a la familia, ¿no?, y se dedicaba a componer cantinelas, como dice el texto latino, canciones de amor. Y una noche, mientras estaba componiendo una de estas canciones a una amada que tenía en aquel momento, dice el texto de la Vita que se le apareció el crucificado, como ven en la parte izquierda de esta viñeta. Y el crucificado se le apareció durante cinco noches seguidas, porque él hizo ver que no lo veía, ¿verdad? Y que, claro, quería, insistía en sus, pues bueno, en sus intenciones, ¿no?, como no. Y hasta que, pasada la quinta noche, pensó que, pues, estamos en el contexto religioso del siglo XIII y del siglo XIV, aunque quizás no solo en ese momento, ¿verdad?, el ámbito de interpretaciones, es, claro, el de la imagen plástica, es el religioso, ¿no? Y ahí tenemos la cruz que se le aparece. Es interesante como el miniaturista para expresar algo que no puede por falta de instrumentos, cosa que sí que hemos hecho con los ordinadores después, ¿verdad? Pues, para expresar esa duré, que diría Bersón, esa duración, ¿no?, pues, representa, ilustra con estas cruces que van de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no?, más allá de este escenario de la cama, este momento dramático, ¿no?, de la vida de Llui que va a cambiar. Es curioso porque no es un Llui joven, ¿no?, lo vemos ya, pues, en fin, calvo, ¿no?, ya han pasado muchos años. Y entonces, después de este momento, Llui sabe que Dios quiere algo de él, quiere por lo menos que cambie de vida. Bueno, ¿y qué puede hacer? ¿no?, ¿qué puede hacer? Entonces, se propone tres cosas. Hizo tres propósitos. En primer lugar, escribir el mejor libro del mundo contra los errores de los infieles. ¿Cómo iba a escribir él el mejor libro del mundo contra los errores de los infieles cuando él no tenía ningún tipo de formación académica? Es decir, no sabía física, no sabía cosmología, digamos, no sabía astronomía, no sabía filosofía, no sabía teología. Pues, él quería escribir. ¿Y por qué quería escribir esto? Bueno, el contexto de la época pues era importante. No olvidemos que Llui nace en Mallorca tres años después de la conquista, pero claro, casi el 50% de la población que fue esclavizada, eran musulmanes. Es decir, que Llui escribió en árabe, pero seguramente oyó hablar el árabe en su casa, en fin, los siervos, ¿verdad? Desde muy temprana edad. Y además, pues, el islam representaba una amenaza en el Mediterráneo. Esto terminará, bueno, no terminará, ¿verdad? Pero en el levanto en cierto modo allí cambiaron también las cosas. O sea, que era algo que preocupaba, la conversión de los infieles. Después, se propuso que para la conversión de los infieles lo que tenía que hacer era crear escuelas de lenguas orientales, es decir, en donde se estudiara, fíjense, esto para la época es importantísimo, en donde se estudiara el hebreo, pero fundamentalmente el árabe. En la Corona de Aragón, en Barcelona, por ejemplo, ya había un estudium hebraicum, en donde los dominicos estudiaban el hebreo para ir a la misión, para ir a Tierra Santa, para ir al norte de África y predicar en hebreo o en árabe. Pero él insistió en que había que fundar escuelas de lenguas orientales. Piensen que las primeras cátedras de lenguas orientales que se fundan en Europa, Boloña, Oxford y Salamanca, fueron gracias a las ideas que Ramón Llull defendió en el año 1311 en el concilio de Vienne, en Viena del Delfinado. Por tanto, en este sentido, también es un nombre de una modernidad, es decir, hay que conocer la lengua del otro, aunque sea para convertirlo, pero no hay que convertirlos a la fuerza, hay que poder dialogar con ellos, que es el gran tema de Llull. La mayor parte de los dominicos de la corona de Aragón, estamos hablando de grandes intelectuales, Raimón Martí, San Raimundo de Peñafor, el gran canonista, las de Cretales, creían que había que convertir a los judíos y a los humanes, que había que forzarlos, incluso, pues, en fin, prisión, ¿no? Y Llull no, Llull cree que hay que convertirlos, pero hay que convertirlos, sobre todo, hay que convertirlos a la verdad, que para él la verdad coincide, claro está, con la verdad del cristianismo, pero, en su caso, la conversión a la verdad es una conversión intelectual, es decir, él creía que los judíos y los musulmanes no es que creyeran en un dios falso, por supuesto creía que se iban a salvar, aunque no había mucha gente que lo creyera en su época, él sí creía que se iban a salvar porque era el mismo dios, pero que, en cierto modo, no habían comprendido intelectualmente bien algo que él les iba a explicar por necesarias razones, es decir, a través de argumentos racionales. En cualquier caso, él se propone también escribir el mejor libro del mundo contra los horrores de los infieles, la creación de lenguas orientales, de escuelas de lenguas orientales y, llegado el caso, dar su vida como un mártir por su propia fe. Antes de todo esto, antes de escribir el libro, antes de ir a ver a papas, reyes, para la fundación de estos monasterios de lenguas orientales, en las dos viñetas siguientes vemos la preinación de Ilui a los santos lugares, como era tradicional, los santos lugares, en el extremo derecho, Santiago de Compostela, como no, y en el centro, Nuestra Señora de Roca Madur, en Occitania, que es un lugar que está también en el Camino Francés yendo a Santiago de Compostela. Me interesa mucho esta miniatura, por eso me entretengo un poco más en ella, porque vean como el miniaturista se esfuerza por expresar el paso del tiempo en una misma viñeta, pero con tres secciones distintas. Además, algunos personajes, el capelo de Ilui, atraviesa, es decir, los miniaturistas medievales ejercen una gran libertad a la hora de expresar plásticamente sus ideas. Vamos a ver la segunda, la siguiente. A la vuelta de dos años que estuvo peregrinando, Ilui vuelve a Mallorca y yo creo que, lo sabemos también por el texto de la vida, que de cierto modo entra como un periodo de depresión, porque Ilui ha abandonado a la familia, ha abandonado a la mujer, ha abandonado a los hijos, porque se quiere convertir en un hombre santo, en un eremita y lo sabemos por un documento notarial que la mujer se quejó de que los había dejado, no digo en la miseria, pero que se había despreocupado de la familia. Entonces, hay un documento notarial por el cual se obliga a que les pase y los mantuvo, los siguió manteniendo a lo largo de su vida, siguió teniendo relaciones también, pero en cierto modo él adquiere, como vemos a la derecha de esta imagen, él asume el hábito de terciario franciscano, es decir, Ilui nunca fue un monje, no fue nunca un religioso, que esto a veces puede dar a confusión, es decir, se convierte a la verdad, es decir, entra en una vida de santidad, o esa es su intención, pero él nunca perteneció a ninguna orden, era terciario, por tanto, era un laico. Y esto es muy importante porque en el siglo XIV ya los intelectuales se dan cuenta de que el tema de Dios es demasiado importante para dejarlo solo en manos de teólogos, es decir, que el tema de Dios es algo que interesa también a los filósofos y es el momento en el que las grandes universidades, Oxford, ahí están los clerks, es decir, los profesores de teología empezarán a ser también laicos, es decir, la ciencia, de cierto modo, esto valga como paréntesis, pero yo creo que el cristianismo o digamos que la cristiandad, mejor dicho, en el siglo XIV prepara una cierta modernidad como lo podía ser de otra manera, como se verá después en los descubrimientos científicos que enseguida se producirán en Europa, sobre todo con el Renacimiento, con algunos de los mejores filósofos del Renacimiento que fueron lulistas, es decir, que fueron seguidores, no quiere decir que descubrieran la gravitación universal y la rotación gracias a Llull, pero fueron seguidores también de las ideas de Llull y fueron ya laicos. Lo vemos a la vuelta de la prevención de Santiago en Mallorca, donde un poco despistado, no sabemos bien qué hacer, aquí lo vemos escuchando un sermón el día de San Francisco y es interesante observar cómo, en cierto modo, el ideal franciscano está presente siempre en la vida y en la intención de Ramón Llull. Recordemos, por ejemplo, que San Francisco también se va al norte de África a dialogar directamente, o sea que el espíritu franciscano está también en la obra y en el pensamiento de Llull. Bueno, entonces Llull tenía para poder escribir ese mejor libro del mundo contra los errores de los infieles pues tenía que estudiar. Es curioso cómo la Vita Coetánea, este documento autobiográfico, en el que se narra con detalle pues los viajes que hizo, pues en el año tal estoy en Mesina, bueno, él habla en tercera persona, Ramón estuvo en Mesina, estuvo en Roma, estuvo en Nápoles, en París, es decir, que tuvo gran cura, tuvo gran cuidado en dejar constancia de los lugares en los que estuvo. Hay nueve años de los que no sabemos nada, hay un blanco, a mí me parece extraordinario, porque alguien que no tiene formación académica necesita una autoridad extraordinaria, pues estoy pensando en San Pablo, ¿verdad? San Pablo con los demás discípulos de Jesús le decían, bueno, ¿pero tú qué dices? No lo viste nunca, no comiste nunca con él, con el maestro, pero yo lo vi en sueños, o sea, yo lo vi en visiones, claro, ahí la tradición visionaria en el cristianismo se impone a la mera tradición literaria, ¿no? Bueno, es una manera de ver las cosas. En cualquier caso, Llewell necesita una formación alternativa y en esos nueve años lo que imaginamos por otros documentos es que se dedicó básicamente a estudiar muchísimo. Al parecer, y esto es algo que sabemos recientemente, pasó largos períodos en Montpellier, ahí tuvo su escriptorium, por decirlo de alguna manera, ahí empezó a escribir libros de medicina y de derecho, porque Llewell esos 260 obras que nos han quedado sobre casi todos los temas, sobre física, sobre medicina, sobre derecho, incluso sobre navegación, por supuesto, sobre filosofía, teología, libros sobre geometría sin tener educación académica, ¿verdad? Pero claro que estudió, es decir, no solo tuvo una inspiración divina, sino que estudió muchísimo. En Montpellier es interesante porque la facultad de Montpellier en esa época es la facultad más importante de medicina de Europa, a donde han acudido también sabios, judíos y musulmanes que huyen del sur de la península, empezaron a huir ya con la entrada de los almohades, digamos, de un cierto fundamentalismo que nos permitía el estudio de la filosofía, de la teología y se refugian en los reinos cristianos que sí que en algunos momentos de la historia hubo una cierta convivencia, sobre todo una convivencia, un intercambio de ideas. Por tanto, Montpellier es un centro intelectual importantísimo. La facultad de medicina más importante de Europa en ese momento. Yul va allí, claro, para aprender. Pero lo que nos deja en este documento, en este folio, es en el lado izquierdo vemos a Yul con un musulmán, un esclavo musulmán que él compró en Mallorca, esto debería ser algo bastante común, aprendiendo el árabe. ahí están con un Corán. Por tanto, Yul llegó a tener un conocimiento muy profundo de lo que es la teología, sobre todo el Calam, la teología racionalista procedente del mundo islámico y que era heredera, en cierto modo, también de la gran sabiduría griega a través de las traducciones que ya desde Bagdad y Sicilia y la península ibérica se llevaron a cabo de los grandes textos de la filosofía, sobre todo del pensamiento de Aristóteles. Es decir, que Yul no tenía una formación académica pero tenía una mente extraordinaria, es decir, era un hombre que tenía capacidad para pensar, hoy diríamos, en distintos órdenes, en distintos niveles, como un ordenador. De hecho, esa ironía de Yul como una máquina de pensar que se debe a Jonathan Swift y a Borges, de hecho, no deja de ser en cierto modo verdadera. A la derecha, en la viñeta o en la sección de esta viñeta del centro, vemos a Yul defendiéndose de un ataque del musulmán, dice la vita coetánea, que en un momento determinado, aunque habían llegado a ser muy amigos, porque con la lengua árabe también enseñó el pensamiento, la filosofía árabe, en un momento determinado disputan sobre la Trinidad, que es uno de los dos dogmas que Yul quería demostrar racionalmente a los musulmanes y a los judíos. Aquí tengo que hacer también un pequeño comentario, es decir, para la teología cristiana de la época era posible, por ejemplo, demostrar la existencia de Dios racionalmente, para Tomás de Aquino, pero no la Trinidad y la Encarnación, que eran misterios, ¿verdad? Es decir, no los preámbulos sino también la Encarnación y la Trinidad. Sin embargo, para Yul todo debe ser demostrado racionalmente. Para Yul la autoridad de la Escritura Sagrada no tiene ningún valor. Es decir, tú no puedes intentar convencer a un musulmano o a un judío con la Biblia en la mano, porque él tiene la suya, tiene la Torah, es decir, autoridad, ¿verdad? La fe, por la fe no puedes, pero a través de la razón sí. Por eso él creía que la Trinidad y la Encarnación eran dogmas que debían poder ser demostrados racionalmente. A mí me parece extraordinario porque, en fin, no sé qué idea podemos tener comúnmente sobre lo que es la Encarnación y la Trinidad. Quizás en esto me entretendré un poco si puedo el próximo día. Pero para Yul son estructuras, son estructuras de pensamiento que además están en movimiento. La Trinidad es una estructura, es una estructura entre tres ítems, entre tres personas que corresponden además a tres tiempos históricos en el cristianismo o en la historia de la tradición judía y cristiana, pero al mismo tiempo, filosóficamente hablando, es una estructura de interconectividad. Por eso Yul en cierto modo es el padre de esto que llamamos hoy en día el network, es decir, es el filósofo de la interconectividad. Vamos a dejar este momento aquí, pero creo que quizás es interesante decirlo ahora porque cuando él habla de diálogo con los otros está pensando sobre todo en esta interconexión. Yul dice ningún sujeto se define por sí mismo sino por otro y por eso ya en su momento Vladimir Yankelevich, el filósofo francés de origen ruso dijo que Yul era el filósofo de la diferencia, pues bastante antes que Derrida, por cierto, el filósofo de la différence, es decir, ningún sujeto, podríamos decir ningún objeto tan de estudio, se define por sí mismo sino por otro. Es muy importante por tanto para Yul que de esa experiencia de diálogo con el otro él saca todo un pensamiento, toda una estructura que tiene un fundamento teológico como por ejemplo es la Trinidad o la Encarnación que es un dogma que lo que pretende explicar en cierto modo es el descenso, la conexión de la divinidad con la humanidad simplemente. Bueno, simplemente no lo sé pero filosóficamente quizás se puede explicar así. A la derecha tenemos en la tercera sección el momento trágico de la vida de Yul que es después de esta pelea de esta discusión pues claro vinieron los siervos a defender al señor de la casa y este musulmán quedó en prisión y Yul pues ahí estuvo en un trance difícil porque no sabía qué hacer con él y mientras pensaba lo que podía hacer porque por un lado lo quería mucho pero por otro lado pues claro no olvidemos que estamos en el siglo XIII todavía pues este este esclavo pues decidió suicidarse pero es curioso como vemos ahí hay un diálogo muy interesante entre este esclavo que ya ya se ha colgado verdad pero que está todavía hablando con Yul pasados estos hechos dramáticos de la vida de Yul que si leen el texto de la autobiografía pues se darán cuenta hasta qué punto Lulio lo sintió encontramos en este folio ya a Yul en lo alto de la montaña de Randa si conocen Mallorca en el Pla en el llano de Mallorca está esta montaña que era una montaña que ya tenía una tradición hermítica enorme por tanto cuando hablamos de visiones hablamos de experiencias extáticas estamos hablando siempre a partir de esa categoría que a mí me gusta mucho de Michel de Sartre que se llama la ruptura instauradora es decir en la tradición hay rupturas pero estas rupturas se producen siempre hay novedades pero se producen siempre en base a aquello que renuevan por tanto Yul sube a la montaña que ya tiene un gran prestigio y allí nos dice él que una noche estrellada tuvo una segunda experiencia extraordinaria pero no nos la define como una visión sino como una ilustración intelectual es decir es genial Yul de pronto ya no ve la cruz ya no tiene visiones de la cruz de Jesucristo sino que nueve años después de esas visiones es decir nueve años después de estar estudiando muchísimo de pronto se le dio la manera de hacer ese libro que él quería hacer es decir que la ilustración la iluminación que tuvo fue una iluminación intelectual y a partir de ese momento es decir el contenido del libro que él quería escribir y entonces vemos a Yul como baja a un monasterio el monasterio de la Real también a las afueras de Palma de Mallorca y entonces en pocos días escribió la primera no es la primera obra que escribió pero es la primera obra que lleva como título Ars y por eso es interesante porque casi todas sus obras llevan como título llevan por título llevan en el título la palabra Ars Arte Ars compendiosa Invenienti Veritatem Arte breve Invenienti de encontrar la verdad es muy interesante antes se hablaba del trobar del arte de trobar el poeta porque Invenire Invenire es trobar entonces es decir descubrir descubrir la verdad es trobarla como el trovador pues busca y encuentra palabras para componer vamos dicho de una manera un poco rápida es decir que la idea que tiene porque además Lull está ahí peleándose con la idea de la Inventio de los filósofos aristotélicos pero bueno yo creo que es muy interesante observar como para él la ciencia es algo que se encuentra que se encuentra es decir que se descubre como se descubren los secretos de la naturaleza es muy franciscano ¿verdad? Dios está en los pájaros están las plantas están los peces entonces hay que esos signos esos símbolos nos hablan del creador él escribe ese libro es un libro prácticamente incomprensible lleno de letras es un libro con notaciones algebraicas ¿verdad? ustedes habrán visto quizás al comienzo esas ruedas que giraban y porque él creía que los conceptos de la teología debían ser sustituidos por letras entonces porque así la mente discurría y discurría más veloz con mayor velocidad claro pero sobre todo se preparaba como arte de la memoria que eso es lo que interesará después en el siglo en el siglo XVI a un gran filósofo europeo como será Jordano Bruno que fue un gran lulista llegó a escribir hasta cinco tratados de comentario a esa obra de Ramón Llull el arte breve de descubrir la verdad Llull es el infante Jaime lo llama Montpellier porque dice a ver que es esto que has escrito va a ser algo que no se puede enseñar y algunos maestros franciscanos dan la aprobación y si esto se puede entonces empezar a predicar porque ese debía ser por decirlo de alguna manera el manual para los predicadores pero un manual de filosofía un manual una gramática de hecho que estaba compuesta esta gramática estaba compuesta de un sistema científico cuando hablamos de sistema científico estamos hablando de un sistema artístico ciencia en el sentido por ejemplo en el que utilizan la palabra ciencia en latín o wissenschaft en alemán es decir un saber universal no estamos hablando solo de modelos epistemológicos ni de física ni de biología solo de eso sino que estamos hablando de eso y de muchas otras cosas también y al mismo tiempo él crea un sistema científico que intentaré resumirlo brevemente para Llull la realidad es una realidad dinámica y relacional Dios se ha comunicado al mundo a través de sus nombres de los nombres de Dios Dios es bueno Dios es grande Dios es eterno Dios es glorioso Dios es etcétera eso es lo que se llaman los nombres de Dios lo que para Platón eran las ideas una especie de arquetipos bueno pues Llull se dio cuenta de que eso lo compartían judíos y musulmanes por tanto si había una priori por decirlo de alguna manera es decir si cuando los judíos los cristianos los musulmanes cuando se dirigen a Dios lo hacen de la misma manera todos dicen Dios es bueno Dios es grande esos adjetivos o esos atributos como dice Llull o dignidades divinas consistirán lo que él llama los principios universales de una gramática que servirá después para establecer proposiciones frases y un diálogo entonces esto a mí me parece una idea extraordinaria es decir esto es lo que entusiasmó después a los filósofos del siglo XVII y del 1700 ya es decir una lingua universalis una matesis universalis una característica universalis una lengua universal pero no estamos hablando no estamos hablando del latín del catalán del castellano estamos hablando de lengua universal bien pues para para Llull la realidad es una realidad que está relacional todo está en relación con todo desde la piedra desde los minerales hasta Dios y por eso él diseña este modelo analógico es decir en el que hay ocho o nueve dependiendo de las versiones escalones en los que tenemos pues exactamente los instrumentos después las piedras las plantas los animales la imaginación la memoria el entendimiento la voluntad los ángeles hay un espacio vacío indicando la gran distancia que hay entre los seres creados y el creador y Dios a la izquierda de esta escala ahí ya tenemos al maestro Ramón con la barba pues del no del filósofo sino del maestro del eremita es decir con una autoridad superior ¿verdad? y a la izquierda tenemos una serie de estas figuras son filósofos que le lanzan preguntas en base a una tabla de categorías es la tabla de categorías de Aristóteles por resumirlo le hacen preguntas ¿cuándo? ¿cómo? es decir cantidad, cualidad relación, modalidad porque todas las cosas que existen existen en un lugar existen en un tiempo existen con relación a otras es decir el modo ¿verdad? todo todos los seres de todos los seres se puede predicar algo con respecto al tiempo con respecto al espacio etcétera esos filósofos y ven por tanto esa trama esos hilos esas relaciones entre todos los sujetos de la escala que son los grados de la existencia y las preguntas filosóficas y a la derecha tenemos esa misma escala que también sirve no solo para entender filosóficamente cuáles son los principios del entendimiento sino que sirve también para alcanzar los misterios de la fe pero fíjense que interesante porque ahí tenemos un sistema compensatorio típico de las teologías medievales de vicios y virtudes que son estas figuras que tiran del ángel ese ángel es una es una alegoría del intelecto ayudado por dos ángeles al lado que son la memoria y la voluntad es decir las tres potencias del alma según San Agustín memoria entendimiento y voluntad pero vean que memoria entendimiento y voluntad en realidad es el padre el hijo y el espíritu la memoria según San Agustín la memoria es el padre es el antiguo testamento bueno pasado presente futuro por tanto las potencias del alma que suben que suben a entender los misterios de la fe porque Joel a diferencia de Isaías por ejemplo dice que la fe es una gota es una gota de aceite que flota en un vaso de agua el agua es el intelecto y la fe es el aceite el aceite es el que alcanza a entender los misterios de la fe pero sin el intelecto no hace nada la fe sin el intelecto no va a ningún lado por eso en algunas ocasiones pues se ha hablado de racionalismo luliano bueno me parece una es más compleja verdad esta diapositiva o este este folio pero muy interesante porque el que hizo este este códice lo distribuyó de esta manera primero hay tres momentos de la vida de Joel en el centro hay la explicación del sistema científico y después acaba con la vida el orden me parece extraordinario y aquí tenemos los ejércitos de la filosofía en primer lugar tenemos a Aristóteles con las sensaciones es decir son los principios y del órgano aristotélico de la lógica aristotélica que van a asaltar la torre de la falsedad defendida aquí pobres por judíos y musulmanes que están en el error están en el error pero es un error intelectual como digo yo y tienen tienen prisionera verdad a la verdad y está Aristóteles con sus ejércitos después está Averroes el gran comentador de Aristóteles el filósofo árabe filósofo español verdad pero que a diferencia de Aristóteles para él la facultad superior es la imaginación o la fantasía ahí tenemos un obispo que tira perdón de Averroes para que la fantasía no se desboque y después habría que verlo porque es un folio doble y tenemos el ejército de Llull con todo su aparato esos tres heraldos son la memoria el intelecto y la voluntad Ramón Llull y todos los principios para convencer de la verdad aquellos que no la poseen y aquí tenemos ya son las últimas viñetas volvemos a la vida a los relatos de la vida tenemos a Llull Llull fue con este libro bueno con este libro no este libro del que hizo pues casi 300 versiones él escribía indistintamente en catalán latín y árabe estamos hablando del catalán del siglo XIII y aunque aquí hay que decir algo interesante con respecto a la historia de la lengua porque claro como han visto ya algunos poetas el catalán en el siglo XIII empieza en su momento álgido después quizás solo hace que decaer en cierto modo porque es el momento en el que el catalán se convierte en lengua científica es decir Llull es el primer filósofo europeo la primera vez en Europa que se escribe sobre ciencia y sobre filosofía y sobre teología lo cual estaba solo reservado al latín que era la lengua la lengua de la iglesia y la lengua académica la lengua de la universidad la primera vez que se habla de filosofía en Europa se escribe se escribe no se habla se escribe como dice Marcelino Méndez Pelayo en la historia de las ideas estéticas en España es en catalán en el catalán del siglo XIII por supuesto pero como digo un catalán ya científicamente muy formado muy maduro él escribe sobre todo las obras también él escribió lo que nosotros diríamos novelas el libro de maravillas por cierto que hay una traducción reciente al castellano extraordinaria aunque ya en el siglo XVI se hicieron Cepeda hizo una que estaba en los tercios de Flandes pues ya hizo una traducción del libro de maravillas del Félix o del libro de maravillas ¿verdad? las obras más literarias están escritas en lengua vulgar es decir en catalán en lengua materna y las obras científicas claro eran para para hablar a los filósofos de París y a los filósofos de Roma están escritas en latín pero me parece interesante como él era un hombre que escribía indistintamente en esas lenguas y como seguramente sabía más árabe y más catalán que latín porque él no era un hombre académico lo cual no quiere decir que no supiera latín pero llevaba siempre algún franciscano que le traducía las obras porque tenemos cartas de Ramón Llull a Jaime II que le dice hombre mándame un traductor cuando está en el norte de África o sea que tenemos mucha documentación sobre esto aquí lo vemos hablando con papas y con reyes ahora tengo que ir abreviando con papas y reyes para convencerles de la necesidad de crear esas lenguas esas academias esas escuelas de lenguas orientales a la derecha ahí seguramente lo sabemos por los blasones que están en la parte superior los reyes pues de de Francia seguramente Felipe el Hermoso ¿verdad? de Francia de Mallorca y de Sicilia o Nápoles no sé muy bien y después cuando Llull se da cuenta que su sistema científico pues cuesta de entrar en las mentes de los filósofos de la Universidad de París porque claro usted se puede imaginar un filósofo que no tenía ningún título ¿verdad? bueno yo diría que hoy en día pues pasaría lo mismo hay una jerga académica ¿verdad? todos los que somos académicos sabemos que nos protegemos con esos con esos con esos con esos lenguajes técnicos ¿no? y Llull hablaba de una forma totalmente distinta que no soportaban los filósofos de la Universidad de París sobre todo los teólogos los filósofos sí los teólogos no lo soportaban eso de hablar de Dios en vulgar eso para empezar ¿no? es decir en lengua materna y encima inventándose palabras pero claro lo genial de Llull es que se inventa palabras como todos los grandes místicos se inventa palabras es un creador Teresa de Ávila ¿verdad? unos siglos después dirá necesito nuevas palabras porque lo que quiero explicar es tan grande que con el lenguaje que tengo no voy a ningún lado tengo que inventarme palabras ¿no? y ahí está todo el tema de la nonada en fin es una maravilla ¿no? pues a Llull le pasa lo mismo es un creador de lenguaje ellos los filósofos de París dicen modum locuendi arabicum habla como los árabes ¿no? porque hacía juegos con las raíces pues tripartitas y cuatripartitas ¿no? de las lenguas semíticas bueno nada que no convence nadie en París y entonces ¿qué hace? el martirio al norte de África pues como San Francisco y entonces pues se va a Túnez se pone en la plaza ¿no? del pueblo y ahí ven que hay hay la bandera hay la bandera de Génova está la bandera la bandera de la corona de Aragón ¿verdad? la bandera de la corona de catalana aragonesa y después está la bandera de Túnez ¿por qué? porque a pesar de que en la península pues había había mucho rifi-rafe ¿verdad? entre los reinos había embajadas consulados comerciales había relaciones entre en este caso pues entre Mallorca entre Cataluña y el norte de África relaciones comerciales independientemente de la guerra podríamos decirlo ¿verdad? y por tanto seguramente seguramente no seguro permitieron que Llull pues desembarcara y intentara convencer y ligera pues esto lo sabemos por los textos latinos hay un texto muy interesante que le dice al gran mufti le dice mira yo vengo dispuesto a convencerte de que estás en el error pero si tú me convences a mí de que soy yo yo estoy dispuesto a abandonar mi fe esto ya les digo que es extraordinario en la época no tenemos ningún otro documento no sabemos de nadie que actuara de ese claro que él estaba convencido de que no le iban a convencer o no le iban a digamos a plantear ¿verdad? soluciones pues que no pudieran que no hallaran una buena vía de demostración en cualquier caso él y esto es que me parece interesante recordarlo aquí el sultán le dice mira anteriormente ya vino un dominico sabemos que seguramente fue Ramón Martí que era un gran intelectual es decir sabía hebreo árabe era gente muy preparada pero que le quiso convencer de la verdad del cristianismo y entonces cuando ya le dijo que la suya que la fe la fe la fe que predica Mahoma es falsa le dijo bueno ahora enséñame cuál es la tuya le dice hombre no te lo puedo demostrar porque no se puede demostrar solo es una cuestión de fe le dijo hombre pues has hecho muy mal ¿verdad? porque me he quedado sin la mía y sin la tuya y entonces Llull le dice le dice yo no quiero convertir a ninguna fe quiero convertir a la inteligencia de la verdad que es distinto a la inteligencia de la verdad es extraordinario bueno la verdad es que no le fue muy bien ¿no? y salió bastante mal parado de esta visita a Túnez vean que la miniatura es extraordinaria ¿verdad? como representan hay tres viajes tres viajes al norte de África este es el penúltimo a Bujía al Bujía que es la actual Argelia en donde estuvo nueve meses en la prisión lo sacan quizás lo rescataron pagarían algún rescate unos comerciantes genoveses había muy buenas relaciones entre la costa entre la costa catalana y Mallorca y Génova ¿verdad? la costa italiana muy buenas relaciones comerciales y familiares y seguramente pues lo rescataron pero para no quedaron ahí sus desgracias porque Lluy cuando vuelve esto como digo está todo narrado en la vida coetana cuando vuelve hay un gran naufragio perdió todos sus libros ¿verdad? y bueno fue rescatado pues con lo que llevaba puesto que era nada con el hábito y pasó todo un invierno en Génova después hará sus últimos ya es muy mayor Lluy hará sus últimos viajes a Mesina a Túnez otra vez y ya lo vemos en la penúltima de estas miniaturas con su discípulo con Tomás le Messier vean que interesante es desde el punto de vista pues no sé para los lingüistas ¿verdad? los actos comunicativos ahí tenemos los libros de Lluy porque Lluy ya siendo mayor al final de la vida coetánea deja también es muy interesante esto deja una lista de las obras los títulos y él que tenía conciencia de que su obra iba a quedar para la posteridad dejó dicho que sus obras tenían que tener tres lugares de depósito Mallorca su yerno pues con el que tenía buenas relaciones se ocupó de ello Mallorca París era un centro intelectual y Génova porque en Génova él era amigo de la familia de los Espínola y gracias era una familia muy importante de Génova gracias a que hubo un depósito de libros de Ramón y Génova el renacimiento italiano es decir las universidades en Italia pues Pico de la Mirándola Giordano Bruno Nicolás de Cusa que estudió Derecho estudió Leyes en la Universidad de Pádova ¿verdad? el lulismo se pudo se pudo expander o irradió también en Italia ¿aquí qué se dice el uno al otro? Tomás de Messier le está diciendo maestro has escrito demasiados libros tengo que hacer una síntesis y Lluy le dice cuidado no cortes demasiado claro y ahí arriba está todo el sistema no en figuras geométricas sino en y esta es la y esta es la última de las diapositivas de la última de las imágenes donde encontramos a Tomás de Messier seguramente Lluy aquí ya ha muerto pero que está ahí apoyando ¿verdad? al discípulo a Tomás de Messier con tres de los resúmenes que se hicieron porque se hizo un electorium magnum y el brevículum que es el librito que está arriba de todo que es el que es el regalo a la reina a la reina de Francia es bonito porque Lluy uno de los libros más bonitos que escribe Lluy es el árbol de filosofía de amor que él lo escribe en lo escribe en latín y en catalán se lo regala a la reina en catalán y al rey en latín no sé en fin y ahí se han conservado se han conservado en las ese es el libro que después uno de los libros que copió después el gran filósofo y matemático Nicolás de Cusa cuando estuvo en París y ahí vemos pues a la madre de la reina y a algunas damas de la corte bueno ahí están los escudos que indican las familias este manuscrito cuando muere Tomás de Messier este personaje que tenemos aquí pasa a sus sobrinos porque era era un clérigo Tomás de Messier pasa a sus sobrinos que lo dan a la biblioteca de la Sorbona de la Universidad de París después aparece en Poitiers y después no sabemos qué sucede y en el siglo finales del XVIII lo encontramos ya en Alemania en la Selva Negra en San Cándido y si no recuerdo mal y después hay un incendio enorme y este esto lo compra un abogado de la Universidad de Freiburg de Friburgo de Briesgovia y acabará sus días hoy en la actualidad está en la ciudad alemana de Karlsruhe en la Landesbibliothek en la biblioteca del estado de Baden-Württemberg y se conserva allí es un como les digo es un manuscrito único y este manuscrito es el que da lugar en cierto modo a que después no solo este manuscrito pero fundamentalmente se crearán círculos de estudiosos de la obra de Llull porque no me he referido a ello pero pocos años antes de su muerte hay un grupo de bachilleros y de maestros de la Universidad de París que aprueban las tesis de Llull y entonces la obra de Ramón Llull empezará a ser difundida pues siglo tras siglo en realidad en realidad el Llullismo hasta el siglo XVIII o sea el que le dará el toque es decir el que matará asesinará al padre será Descartes Genné Descartes que en el discurso del método al único filósofo al que cita es a Ramón Llull por cierto para criticarlo para decir yo ahora voy a hacer un nuevo método pero claro estamos con el tema de las rupturas instaladoras bueno pues muchas gracias y el próximo día continuamos aplausos